El propósito es que la gente ya no emigre y entonces se me viene a la mente lo del mensaje del presidente Trump y le pregunto a la gente y la gente responde, no. Pero no hubo un voto y eran como cuatro o cinco mil personas, si no es que más. Ahí está el video. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un nivel de conciencia política como nunca. Entonces, si alguien quiere pasarse de la raya, si piensan que se puede manipular a la gente, que se puede engañar a la gente, pues se va a equivocar. Anoche, por ejemplo, me enteré, no sé si sea cierto, porque hasta anoche me enteré que hace cuatro días el presidente de un partido conservador fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme. Pero independientemente del absurdo, de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me enteré tres días después. ¿Esto qué significa? Pues que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza. Entonces, se hace el ridículo. No está de más dar un consejo, pues, a nadie, ¿no? Con todo respeto. Pues ese es mi punto de vista. Que no se expongan, que los dirigentes no se expongan, que respeten a la gente. Y hay que avisarles, ayúdenme, avisarles, hay que mandarles, ya no hay telegramas ahora, sí hay, correos electrónicos.